Vamos a bailar sabroso todo el mundo Una guanacha sabrosa Inicie ¡Ven! ¡Ven! ¡Inicie! ¡Ven! ¡Ven! La señora Rosario y la señora Rubí La solicita es en el cerdo ¡Inicie! ¡Ay! ¡Vamos a bailar sabrosos! ¡Michelo Martínez de Servil! ¡De parte del chile que la quiere, la ama, la dona! ¡Condemos su corazón! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Yo no! ¡¡Vamos a bailar sabrosos! ¡Vamos a bailar sabrosos! ¡Oye! ¡Ven! ¡Ven! Ahora, vamos a bailar sabroso, ¿cómo dice, cómo dice, cómo dice, cómo dice, Riquis? Venga, venga, Riquis. Vamos a bailar sabroso, Riquis. Ahora, échale el sabor, échale el sabor, dice, hasta la güera que todos queremos. ¡Ánimo! ¡Ánimo! La prima de las ayayinas, saludos. ¡Ayú, la prima de las ayayinas! ¡Échale el sabor, dice! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Cómo dice, cómo dice, cómo dice, Riquis? Échale el sabor, échale. ¡Riquis! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, jamás! Vamos a bailar. Gracias por ver el video.